Esto es el huyudo del lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos acá a nuestro amigo David Aracil, que es abogado, pero que también es compositor y poeta, que está preparando una ópera sobre el Cid Campeador, pero que para mí esto es lo interesante, en su trabajo como compositor y como poeta, él bebe de la tradición, de la tradición primordial, del tradicionalismo filosófico, que al fin y al cabo es la fuente de la cual bebe el huyudo del lobo. Y hoy estamos aquí para hablar con él de Wagner y del Anillo del Nibelungo, de todo lo que nos puede enseñar el planteamiento artístico, el proyecto que tuvo Wagner respecto de su obra, y todo lo que nos puede enseñar la trama y la música del Anillo del Nibelungo. Eso es. Entonces, para empezar, la propia figura de Wagner. Coméntanos un poco, en la figura de Wagner hay una idea muy interesante, y me has comentado antes, que es eso que él llamaba la obra total, ¿no? El arte total. Coméntanos. Efectivamente. Wagner comienza su vida siendo una persona que todo lo que él le lleva su propio sentido y vocación es hacia la poesía, originalmente. Ya sus maestros, cuando era niño, le inauguraban un gran porvenir en lo que era el estudio de las lenguas. Aquí se reproduciría un poco lo que también luego fue la vocación y el camino que siguió Tolkien, que también bebe en esa fuente que Wagner plantea en El Señor de los Anillos y en toda la obra de Tolkien. Pero Wagner se da cuenta, en torno a los 16 años, de que su vocación poética solamente puede ser sublimada a través de la música. ¿Cómo lo ve esto? Cuando va a una interpretación que se dio en su ciudad natal, en Dresde, de la Novena Sinfonía de Beethoven. Ahí se da cuenta de que su vocación es también la de músico. Entonces, la poesía para Wagner, desde el minuto uno, que él cobra conciencia de su individualidad, en donde, como diría Jung, el proceso de un artista es, de alguna manera, prometeico de traer el fuego de los dioses, quitárselo a los dioses y dárselo a los humanos, él se da cuenta de que es con la música, mediante la cual él puede conseguir que, si la poesía, la representación, la escenografía, de un lado, de una parte, él tiene ahí lo que es visible, es por lo sutil y es la representación misma de los arquetipos, que, como decía ya Jung en su momento, hoy en día ya no se pueden visualizar, sino escuchar, es con la música con la cual el lenguaje de los pájaros, el lenguaje de la sabiduría, que todos tenemos dentro, en una intuición, en lo que recibimos desde nuestro nacimiento, como una memoria que hay que despertar, se puede plasmar mejor. Aquí seguían, de hecho, las enseñanzas que planteaba Schopenhauer, porque Schopenhauer dijo que el arte más alto era la música, puesto que era la voluntad misma. O sea, representación, poesía, Apolíneo, vía dionisiaca, la música, para darle la redondez de la obra de arte total. Entiendo que la mera poesía y representación de ella estaría incompleta. Al juicio de Wagner, efectivamente. Está incompleta. Entonces Wagner dice, para hacer la obra total, para hacer la obra prometeica que trae el fuego de los dioses a los hombres, a la poesía y la representación hay que ponerle la música. Que al mismo tiempo, estaba muy influencido por Schopenhauer y me dices, la representación sería la poesía, el propio escenario de la ópera, la voluntad sería la música que acompaña a eso. Eso es. Porque además también en esa época se planteaba, desde Winkelmann y todo el estudio de los griegos, que la tragedia griega, puesto que Wagner realmente dice, ¿cuál es el arte que no es un mero entretenimiento? La época del siglo XIX, aun siendo romántica y aun teniendo una interacción, los artistas en donde se busca la sublimación, lo trascendente, no dejaba de también tener esos elementos de entretenimiento. Wagner rompe con todo eso del entretenimiento. Wagner dice, la obra de arte es un camino espiritual y como los griegos en su tragedia, es una enseñanza y tiene que volver a lo sacro. Por eso Wagner bebe de las fuentes del mito, puesto que el mito está vivo en otro tiempo, no en el cronos del tiempo lineal en el que nosotros estamos viviendo, sino en un kairos. Un tiempo vertical, eterno. Para encontrarse con esa obra de arte, ¿no? La obra de arte no es entretenimiento. No es entretenimiento. Es una obra espiritual. Es una obra que debe despertar... Una catarsis, has dicho, me parece. Una purificación espiritual. Y esta es una idea que, por supuesto, no es de Wagner, sino que él la encuentra en la tragedia griega. La encuentra en la tragedia. O sea, él está actualizando los principios del arte griego en cuanto a tragedia en el siglo XIX. Entonces, él no es un mero artista ecimonónico en el sentido de una obra de entretenimiento o una obra sentimental, como a veces él le interpreta como una obra muy afectada, sino que él está haciendo catarsis en el sentido griego del término. Purificación espiritual del que ve la obra, asiste a ella y se deja atravesar por ella. Sí, yo podría decir que incluso consciente o inconscientemente, yo diría que incluso inconsciente, puesto que es un artista, y él mismo también en algunos trabajos, porque Wagner también fue un gran teórico. O sea, siempre se ha menoscabado esa faceta teórica de cómo él hacía sus tratados y reflexiones sobre estética, pero él decía, el artista es un vidente. Entonces, como vidente, el artista, de alguna forma, no solamente es una persona que tiene una sensibilidad y entonces, a partir de ese talento, lleva esa sensibilidad hacia un sitio, sino que si hay que despertar el genio, y no quizá la visión del genio que tenemos hoy en día, sino a lo mejor la fuente etimológica de genialidad, que sería la griega y la romana, que sería la parte genital nuestra, que sería como lo que nuestra estirpe nos dice desde... El alma de nuestra alma, ¿no? El alma de nuestra alma. Sería un inconsciente colectivo, un inconsciente cósmico, y el inconsciente personal del designio de tu propia familia, él se da cuenta de que, efectivamente, sí, tiene todos los planos, él, como un mago, un mago tiene que hacer, de alguna forma, la integración, no la desintegración. Si coge poesía y música de una parte, de por otra parte, también va a coger eso que estás comentando tú del sentimentalismo. Es verdad, es un hombre del siglo XIX, está dentro de su tiempo, y entonces tiene ese ingrediente, que podríamos decir que es la parte contingente de los sentimientos, de la exaltación de lo que sería nuestra emoción, pero siempre canalizándolo hacia un fin superior, puesto que quizá Wagner su obra se podría plantear como algo titánico, algo titánico puesto al servicio de algo trascendente y no de lo destructivo que podría tener el designio titánico de ir por una vía de la izquierda. Eso le acerca más al héroe que al titán. Claro, claro. Hombre, yo aquí subrayaría, para quien esté viendo el vídeo, que es muy bonito lo que has dicho y muy cierto desde el punto de vista que nosotros tenemos aquí en el vídeo del lobo. El artista es un bate. Me parece que has dicho un visionario, ¿no? Un vidente, un vidente. Richard Wagner dice, no, el arte, el artista es un vidente. Bien, esta es la figura del bate. Homero es un bate. Claro. Homero es un bate, por eso dice, canta o musa. Él no lo va a cantar él. Va a ser la musa a través de él. Bien, pues entiendo que, claro, el proyecto de Wagner es súper ambicioso. Es súper ambicioso. De hecho, tuvo que partir de cero. Y realmente él fue una integración de todo. Él fue una integración de todo, de lo blanco y de lo negro. Para amanecer incluso en el rubedo, o sea, en el rojo, en el presente de tu propio tiempo contra la propia cronología y contra los propios designios. Eso es lo verdaderamente iniciático. Empezar desde lo negro, que probablemente es lo más espiritual porque lo absorbe todo, coger lo blanco de lo que te tienes que separar, o sea, purificar, y amanecer en el rojo de tu propia vida, forjándolo con tu propia sangre. Entonces, claro, él realmente es como, podríamos decir, entre comillas, si no el antepenúltimo, penúltimo poeta guerrero, como podrían ser los Mines Sanger, los trovadores, que en la edad media... El último, si no último, poeta guerrero, el gran bate, el último gran bate que hemos tenido. Entonces, tú haces de Wagner, más allá de sus contingencias personales o sus miserias personales, en lo que es en su obra, su obra total, un bate para el hombre de nuestro tiempo. Efectivamente. Hay una enseñanza en su música y en su obra para la catarsis, para la purificación espiritual. Vaya, eso no es poca cosa. Bien, entonces, si esta es un poco la ecuación del arte wagneriano, la figura de Wagner, el proyecto de Wagner, su obra más emblemática, El anillo del nivel ungo. El anillo del nivel ungo. La tetralogía. Cuatro óperas sobre el anillo del nivel ungo. Es una obra suprema, de la que podríamos estar hablando durante horas, con un montón de niveles de significación, que ha influenciado muchísimo la historia del siglo XX, pero que, ojalá, influencie también la historia del siglo XXI. Wagner a día de hoy está arrinconado, y parece que es un mero arte para, bueno, pues para disfrutar estéticamente, pero es mucho más que un deleite estético, ¿verdad? Claro. Entonces, en la obra del nivel ungo, cuatro partes, si no recuerdo mal, El oro del ring, La valquiria, Sigfrido y El ocaso de los dioses. Y El ocaso de los dioses. Además, es una obra casi de lo mismo que le pasó a Fausto con su Goethe, o sea, a Goethe con su Fausto, que prácticamente es la obra de toda una vida. Va a ver, de alguna manera, su primera idea de hacer algo con el cantar de los nivelungos, aunque luego va hacia la fuente, podríamos decir, entre comillas, más incontaminada, que serían las edas escandinavas. Él hace su síntesis, hace sus simplificaciones, su elaboración, su propia adaptación. Se da cuenta de que tiene que hacer un ciclo como es la hora estiada de Esquilo, como era la propia tragedia griega. No es una sola obra, son varias obras. Entonces, todo el proceso tiene que ser tres partes, con un prólogo que es el oro del ring para explicarlo todo, que es el momento primordial de cuando surge, cuando nace ese ciclo de manifestación o manvantara cósmico, que sería lo que representa el anillo. Vamos a ir ahora con ello, vamos a ir ahora con esa cosmovisión cíclica. Pero antes de ello, oye, me interesa esto que estás planteando, de cómo él se plantea la obra total, la tragedia griega, la purificación espiritual, el artista como bate o vidente, y aquí él va a las fuentes de la cultura escandinava, germánica, que a su vez serían unas fuentes bastante, escasamente contaminadas, de la antigua tradición indoeuropea, y entonces él va al cantar de los nivelungos, y luego se va más atrás, a las sedas vikingas. Entonces se encuentra el alma de lo germánico, pero también el alma de lo europeo, en esa mitología ancestral. Pero él la reformula para su obra. Y en su obra, el primer elemento que tú me has dicho que convendría tener presente es que es una tetralogía, en cuatro partes, donde se nos van a hablar del ciclo completo, frente a la cosmovisión lineal de la historia, una cosmovisión cíclica. La edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de hierro, para en el derrumbe de la edad del hierro, volver a la edad de oro. Por eso el epílogo sería Parsifal de todo el ciclo del anillo. Es la obra en donde ya con una simbología y una semiótica cristiana, ya se da el nuevo amanecer, que comienza otra edad de oro. Entonces, claro, Wagner, por ejemplo, es muy importante plantearlo así, él es una persona que llega a un momento en donde él pone todos los elementos en lo que es la obra. Por eso en muchos aspectos es la obra de arte total, no solamente ya en lo estético, sino en lo filosófico, en lo sentimental, en el sesgo de la personalidad, en todos los aspectos, llama y hace una exhortación al observante, al espectador. Entonces, claro, se podría decir que el anillo, el nivel hongo, si hay que hacer una síntesis muy rápida, como un rayo que entra, es lisa y llanamente la historia de cómo Botán comienza siendo un hombre dios y pasa de un hombre dios a un espíritu prácticamente increado. Prácticamente, si estamos hablando de la decadencia en lo general, el designio de lo general del anillo es lo que en el ciclo tradicional siempre se ha hablado de las eras, pero las eras, podrías decir, la lectura de derecha a izquierda lineal sería hay una edad de oro, hay una edad de plata, hay una edad de bronce y hay una edad de hierro y en esas edades se va desarrollando lo que sería una entropía y un caos que va a terminar en la destrucción, en la explosión. Pero a la vez, ese es el gran planteamiento de nuestra cosmovisión, si hacemos la lectura de izquierda a derecha, una lectura rúnica, la lectura rúnica nos dice ese botán que empieza siendo un hombre dios, mientras está sucediéndose la decadencia se está superando a sí mismo y ya termina siendo algo más que un dios, termina siendo incluso superando su propia obra, está en su propio proceso de individuación, en su propio proceso de conciencia de sí mismo, cosa que no tenía en el oro del rey. Entonces entiendo que hay como dos planos. Hay un plano en el cual vemos el proceso de decadencia, la edad de oro, la edad de plata, la edad del bronce, la edad del hierro a través de las cuatro óperas. Entonces un proceso de entropía que termina con el derrumbe del crepúsculo de los dioses, pero conforme se produce ese derrumbe en el plano argumental, en el plano espiritual se produce la sublimación de Wotan, que es el verdadero protagonista del anillo y que Wotan acaba convirtiéndose en Odín. En Odín. Y él mismo engendra a los héroes cuando quiere meter su propio sesgo en el argumento. Pero el argumento, con todos los pactos, con toda la voluntad de poder desordenada, puesto que el proceso de entropía en el anillo empieza porque Wotan con los dioses le pide a los gigantes que hagan la obra por él, la obra del Valhalla. Y va a pagar con amor para tener poder. Puesto que también otra síntesis del anillo es el triunfo del amor sobre el poder. De un lado, él va a pagar con la inmortalidad que le da Fraya, que es la diosa de la belleza y de la juventud, se la va a pagar a los gigantes. Y tiene que robar lo que ha sido el atentado primordial de Alverich, que es el nivelungo que ha ido a coger el anillo, el oro del ring, y ha forjado el anillo de poder. Tiene que robarlo para pagarles. Pero en ese momento es cuando Erda, que es el espíritu de la tierra primordial, Erda, Arda, en medio de este Midgar, que sería la tierra media, que es nuestra propia tierra, es la que le avisa de que se aleje del anillo porque ya lleva una maldición. Una maldición que va a ser la propia destrucción por alcanzar el poder. Entonces, claro, él, para revertir ese proceso, sí que quiere poner elementos en la propia acción de lo general, de los designios del argumento y del arquetipo, que va a ser crear la raza de los héroes, o sea, engendra la raza de los héroes con una mujer mortal, los bolsungos, la saga de Belsa, los hijos del lobo, que es la edad del lobo, la edad de hierro, y ahí están los héroes. La primera parte, que sería Siglinde y Sigmund, que son hermanos, tiene que sacrificar, y aquí se vería el eterno retorno del argumento de Abraham, tiene que sacrificar a su hijo porque, como le dice su mujer, has hecho trampas, estos son hermano con hermana, ella ha dejado a su marido, acaba con tu propio hijo, y él, por los propios pactos de su lanza, tiene que matarlo. Pero hay aquí que la Valkyria, Brunilda, es la que, como voluntad, como dice el propio Botán, sois mi voluntad, la Valkyria decide que va a dar la victoria a Sigmund. Y en el último momento, cuando ya mata Botán a Sigmund, la Valkyria tiene que huir con el hijo, que está en el vientre de Siglinde. Es Sigfrido. Que es Sigfrido. Que Sigfrido es el que va a explicar la última fase de lo que sería el anillo. Claro, entiendo, joder, que aquí se nos están dando un montón de niveles de significación y simbolismo riquísimos. Muchísimos. Porque Sigfrido, al fin y al cabo, es del linaje de Odín, del linaje de Wotan. Y en Sigfrido se va a desarrollar la trama del héroe. Es el que forja la espada y es el que mata al dragón y es el que va a despertar a la Valkyria, a Brunilda, castigada por su padre, la va a despertar con el beso de amor. Claro. Y ahí vemos incluso la potencia del elemento femenino desde nuestra visión, que sería la Shakti, la Shakti hindú, la mujer de poder. Porque Brunilda no puede ser para cualquier hombre, es la mujer espiritual, es la mujer absoluta. Entonces, aunque se baje de Valkyria a condición de mujer, ella está rodeada de un anillo de fuego que solo puede atravesar un héroe y solamente el que va a besarla puede despertarla. Entonces, ahí también estamos viendo cómo Valkyria también introduce el elemento de la mujer como fuente de la sublimación del propio varón o también la fuente del olvido, puesto que la mujer, porque también esto es importante, las edades podríamos representarlas en unos signos muy claros, el oro sería la edad de oro, la copa sería la edad de plata, una edad femenina, el basto sería la edad de los titanes de bronce y la espada, el hierro, que hay que forjar en la edad del hierro, que es la edad de los hombres, la edad en la que los hombres se van a encontrar con todos esos argumentos no resueltos por dioses, gigantes, nivelungos, todo, todo el cosmos se lanza en el hombre y el hombre tiene que darle respuesta a todo con una espada, con todo en contra, además, por eso ahí está el oroico. Entiendo que ahí el papel de Sigfrido entonces es fundamental, él es el que está dando la clave de cuál es el camino que deben de seguir los hombres, es decir, el desorden propiciado en las edades previas, donde Alberic ha robado el oro del ring, donde Wotan ha mandado a los gigantes construir el Valhalla a cambio de Freya, diosa del amor, gigantes que se han matado entre ellos y uno de ellos se ha convertido en el dragón y se ha quedado dormido sobre su tesoro, frente a esa situación de caos quien impone el orden es el héroe que es Sigfrido, forja la espada, mata al dragón y besa con el primer beso de amor a la dama, a Brunilda y está despierta y son las bodas sagradas de lo masculino y lo femenino hasta ahí, ¿verdad? En una manera muy sintética todo eso ha pasado en las tres primeras óperas. Sí, y un detalle muy importante también Sigfrido, nieto de Wotan, cuando Wotan le va a hacer una última prueba al círculo de fuego y tienen un diálogo, se enfrentan y Sigfrido le rompe la lanza. Sigfrido, claro, al forjar una espada que estaba rota, la espada de su padre Notum, de la necesidad, que la había forjado Wotan y se la había clavado en un árbol, aquí veíamos también el tema artúrico, en un árbol se había clavado solo para él, para que la encontrara, cuando Wotan se ve obligado a sacrificar a su hijo le rompe la espada y mientras que toda la causa entre comillas de Odin Wotan es, yo empecé mi vida haciendo que otros hicieran mi obra y me vi desbordado por ello y todos los argumentos y arquetipos se me han echado encima y la única forma que tengo de zafar es, voy a intentar hacer arreglos y apaños por aquí metiendo esto, metiendo aquello, estos héroes, esta trampa con Logue que va a arreglarlo con la dialéctica es que si Frido ya de base forja la espada, forja la espada fundiendo los trozos rotos y ahí se demuestra que él ya es dueño de su obra, la obra es el mismo porque la espada es, en la edad de hierro, el doble filamento de la espada es nuestra propia columna vertical, si quieres incluso verlo en los chakras que tenemos es lo que tenemos que destilar, forjar. Entonces aquí destacaríamos, se me está ocurriendo que yo no soy wagneriano, no tengo tu formación, tres ideas, por un lado, tres ideas me vienen a la cabeza, casi cuatro, muy importantes en lo que sería la simbología del anillo, un poco también para que los están viendo a lo mejor sintetizarlo, la caída, el ciclo cósmico, el oro, la plata, el bronce, el hierro para algún día volver al oro, Wotan, Odin, el dios equivocado que se sana, se corrige y pasa de Wotan a Odin y se sublima en la figura de Odin, ya señor de la sabiduría y al mismo tiempo a través del señor de la sabiduría su linaje en Sigfrido, el héroe que mata al dragón y despierta a la princesa dormida, a Brunilda. El elemento de la rebeldía porque Odin, Botan, cuando él se encuentra que tiene que matar a su hijo, a Sigmund, él lo dice claramente, realmente yo no quiero forjar esclavos, yo quiero forjar hombres libres y realmente sí que lo llega a conseguir, el ciclo de los héroes es el héroe y al final se enfrenta a todo, tiene contra a los argumentos, a los arquetipos, a la época, los hijos de ese linaje nunca van a ser comprendidos en una edad de hierro, siempre van a ser rechazados, no van a encontrar un hogar, no van a encontrar una patria, más que aquella en donde ellos se puedan sostener que es en su propia espada, por eso el símbolo de la espada tiene su importancia y no en vano también es el linaje de los lobos, que como diría Nietzsche, los lobos son solitarios y solidarios en manada. Claro, aquí esto nos llevaría a que en la última, en lo que sería el crepúsculo de los dioses, bueno, el triunfo de Sigfrido no va a ser suficiente, no va a ser suficiente, porque además... Porque se va a derrumbar ya todo y el propio Wotan va a prender fuego al Valhalla, ¿verdad? Claro, y porque en Sigfrido, claro, en el fondo, en todo lo que es el ocaso de los dioses, todos estos argumentos están en la época de los dioses Aesir y Vanir, como podría ser el oro del Rin, los dioses de la guerra y las diosas del amor, como sería Frica y Fraya, la Valkiria tiene esas valquirias, que son las hijas de Erda y de Wotan, que son la voluntad del propio Wotan, salvo cuando Brunilda se revela y se convierte en mujer, si Frido es realmente el camino del héroe, aunque también tiene esos elementos titánicos, por eso es la obra más masculina de todo el anillo, puesto que la voz femenina solo aparece en él cuando si Frido descubre la verdad, es cuando bebe la propia sangre del dragón que ha matado y aquí también podríamos decir que el dragón es a lo que se tiene que enfrentar el héroe, claro, no es un dragón el de nuestra época, que digas, es un monstruo, vamos con la espada y lo matamos o me mata a mí, el dragón hoy en día es toda esta generalidad, esta Niflheim, este mundo de nivel hongos en donde el anonimato, podríamos decir, la mediocridad nos quiere subsumir y nos quiere hacer olvidarnos de nosotros mismos, pues cuando él bebe la sangre del dragón porque se quema, se quema las manos, se las lleva a la boca y empieza a escuchar el lenguaje de los pájaros, que es el que le explica toda la verdad de lo que tiene que hacer, tiene que recoger un anillo en la cueva y tiene que coger el Tarnham, que es un objeto de transformación y realmente, claro, este sería el camino de ascenso, pero es que en el ocaso de los dioses Sifrido va al descenso porque ¿a dónde va? Termina Sifrido en la montaña con la mujer con la mujer absoluta que le va a enseñar todo y desciende por el rey al mundo de los hombres, donde te vas a encontrar al descendiente de Alberich, el nivel hongo que es Hagen, que va a ser el que va a sostener la hada de hierro, la lanza del poder, la lanza de los pactos y una humanidad totalmente materialista que solo busca sus propios intereses. Los nivel hongos aquí en este momento con Hagen, la lanza, el poder de la lanza, ese mundo oscurecido al que desciende Sifrido, entiendo que es ya una manera de avizorar que tiene Wagner de nuestro tiempo. Sí, sí, es que... Nosotros estamos en el reino de los nivel hongos. Sí, sí, y además es que, claro, es que el tema de Wagner en el anillo es que hay tantas escenas, claro, porque estamos haciendo una síntesis muy rápida y habría que ir casi obra por obra desgranando, pero fíjate, es que como ocurre en el Hamlet de Shakespeare, cuando una representación artística hace espejo de lo feo que hay en nosotros, eso es terrible. Es decir, en Hamlet, el propio Hamlet le pone a su tío en una pantomima con unos actores el asesinato de su propio hermano y el rey se horroriza. Wagner en el oro del ring, cuando van a robar el oro y el anillo Botan y logue. Y bajan al reino de Alberica, al reino de los niveles lungos, está hablando del mundo moderno, la industria, la tecnología. Exactamente, exactamente. Del mismo modo que, por ejemplo, esto ocurre, eso en el oro del ring, pero también te lo encuentras cuando Botan mata a su propio hijo Sigmund, es la muerte siempre del triunfo de la injusticia, el mejor siempre va a ser atacado, siempre va a ser vilipendiado, siempre va a ser considerado el malo psicológicamente, porque a lo mejor desde una ética espiritual la verdadera maldad o bondad es aquello que es auténtico y no inauténtico o fruto de unas convenciones o de una moralidad simplemente establecida. Y, por ejemplo, también tú ves el argumento espejo cuando ya en el ocaso de los dioses Sigfrido le dan la copa del olvido y olvida a la mujer sublime por la mujer de carne que es Gudrunne. Olvida el amor primero por un amor casi carnal o puramente material. Un amor casi carnal. O sea, y eso, y todas esas imágenes... Hay una caída de Sigfrido en la última parte que es la caída definitiva de Wotan, pero también la sublimación de Wotan en Odin, que es cuando va a quemar el Valhalla y va a poner fin a aquello que hizo mal desde el principio. Construir el Valhalla con los gigantes vendiendo el amor. Entonces ahí es donde se produciría por decirlo así la sanación de Wotan a través de la figura de Odin destruyendo ese mundo que desde el principio él hizo mal, planteó mal y derrumbándose todo para volver a empezar. El oro vuelve al rim. El oro vuelve al rim. El orden natural de las cosas vuelve a estar establecido. Sí. Entonces, fíjate que hay como dos profanaciones al arrancar la obra. Alberic, el nivelungo, se lleva el oro del rim para forjar el anillo y Wotan, en lugar de levantar el Valhalla por sí mismo, contrata las fuerzas elementales y caóticas de los gigantes a cambio del amor. Y desde entonces ya nada levanta cabeza. Claro. A pesar del papel de Siegfriedo. Solo en el derrumbe final, el fuego que le derrumba a todo, puede volver la edad de oro. Claro. Y de hecho, eso va a ocurrir. ¿Dónde cae al final Siegfriedo? Pues cae por la copa del olvido y Siegfriedo va a caer también con el argumento de lo que sería el poder. Es víctima del poder. Del poder establecido. Puesto que él, curiosamente, teniendo el anillo, incluso Hagen, hay una escena muy interesante a comienzo del segundo acto del Ocaso de los Dioses que va a ver Alberich a su propio hijo que está velando por la noche a su hijo. Le dice, como él ha dado en prenda de amor el anillo a Brunilda, Brunilda no está usando el anillo ni está usándolo Siegfriedo. Entonces no afecta a la maldición. Pero como de alguna manera Hagen ya ha puesto en marcha todo, ha sido Siegfriedo el que ha ido a la montaña con el Tangent cambiándose su propia identidad para darle su propia mujer que era Brunilda pero que él ya no se acuerda porque le han dado la copa del olvido para dársela a Gunther que sería el hijo de los Gidichungos, Nibelungos Gidichungos, esta linaje humano que aparece en el Ocaso de los Dioses. Y entonces ahí es donde la respuesta va a ser la que el poder va a decir ah, voy a hacer un pacto. O sea, Hagen les dice jura que tú no has sido el que ha forzado a Brunilda a bajar. Y claro, si Frido como no se acuerda de que ha sido su propia esposa dice sí, 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 lo juro, lo juro. Brunilda está totalmente furiosa, Brunilda está totalmente traicionada y entonces es cuando le revela a Hagen como jamás él iba a dar la espalda, donde le tienes que dar con la lanza es por la espalda. Y ahí es cuando al final, cuando el propio Hagen le da otra vez el filtro para que recuerde, aprovecha para matarle. Es interesante el fracaso de Siegfried o final por el olvido del amor verdadero, la corrupción del poder, la falta de moral de Hagen, Hagen es alguien que no tiene ningún escrúpulo. Sí, bueno, yo creo que incluso se podría decir que Hagen es simplemente un designio robótico casi, porque ya es algo por decirlo así, eres totalmente presa de tu propio argumento, de tu propia estirpe y a ti te plantean, tú eres hijo del poder, no eres hijo del amor, por eso él dice en una escena, él dice en una escena, yo ya nací viejo, no he tenido infancia y yo siempre he pensado en vengar a mi padre, que encima tampoco me ha querido, entonces voy a hacer lo que mi padre no ha podido hacer, es decir, Hagen es lo que al final también es Siegfriedo, pero por la otra vía, Siegfriedo sería lo que quiere Botan hacer para revertir el proceso y Alberich ha engendrado a Hagen con el oro, o sea, comprando el amor de una mujer, ha prolongado su propio poder a través de un hijo que es el que va a conseguir el oro, que luego no se consigue, ¿no? Pero, realmente, Hagen es un personaje también muy interesante por eso, porque refleja lo que puede ser el poder descarnado sin ningún tipo de autoridad, de autoridad superior, un poder autodeterminado sin deberle nada a ninguna instancia superior. Claro. Bueno, pues para ir concluyendo, la verdad es que esto es larguísima, hay un montón de ideas y de símbolos aquí, obviamente hay una influencia clara de Wagner a Tolkien, ¿verdad? Daría la impresión de que Tolkien está manejando ideas muy parecidas. O bebería de la misma fuente. Yo creo que quizás también es eso, quizás también es que están bebiendo de la misma fuente. Entiendo que ambos, entonces, Richard Wagner y Tolkien están bebiendo de las raíces ancestrales de la tradición europea. Las están tratando de actualizar y nos están intentando al fin y al cabo decir algo, porque tú lo que comentas es que el epílogo de la tetralogía del anillo es el Parsifal. Todo el derrumbe que se produce en el crepúsculo de los dioses, vuelve el oro al rim, parece que vuelve el orden natural, el siguiente paso el que va a dar sentido al siguiente, a toda esta tragedia, el siguiente paso es el Parsifal. Que además es la última ópera de Wagner. Sí. Es su última ópera, su última obra y con ella hace el epílogo a la tetralogía. Bueno, te haría para otro vídeo, pero entendemos que el Parsifal es donde realmente los argumentos se van a reequilibrar del todo. Se van a reequilibrar. Efectivamente, porque si realmente es en la lanza la que mató a Sifrido y fue la copa del olvido la que le hizo olvidarse de sí mismo y terminar todo el ciclo del anillo con su propia muerte y la inmolación de Brunilda para cerrar todo ese ciclo cósmico, toda esa manifestación o Mambantara, en el Parsifal lo que va a suceder es que desde una nueva era que ya tenemos el elemento crístico, que ahí se podía decir el elemento crístico como cristal, de pasar del carbón al diamante, allí Parsifal es el eterno retorno, la reencarnación de Sifrido y va a dar respuesta en donde no ha dado respuesta a Sifrido. Veinte años tiene que estar Parsifal desde su primera llegada por casualidad al reino del Grial buscando el Grial y haciendo magia. Por eso cuando llega en el tercer acto va vestido de negro porque ha integrado lo negro y lo blanco. Él sigue siendo inocente pero también ha conocido las artes oscuras, también ha conocido la oscuridad y eso es lo que le permite que con la lanza que había cogido la reencarnación de Hagen que sería Klinsor que es el mago negro o hechicero negro mejor dicho de Parsifal él va a llegar y va a ser proclamado por lo que sería el ciclo natural del arte regio de lo que sería el principio monárquico en nuestra visión tradicional por el carisma porque trae la lanza que había herido al rey que ahí podríamos ver incluso a Gunther o al propio Botán como el eterno retorno de aquellos que no han podido dar respuesta y entonces la lanza sana lo que también hizo como herida y entonces Parsifal es proclamado el rey del Grial. Entonces en el Parsifal se cerraría el ciclo wagneriano se cerraría el ciclo wagneriano el ciclo wagneriano no se cierra con la tetralogía del anillo sino que necesita el Parsifal para cerrarse bueno pues para sin terminar porque hemos tratado muchos temas yo no sé si a lo mejor hemos divagado un poco espero que no que nos hayan seguido hasta acá terminemos con la idea fundamental que me has comentado antes y es que a través de la tetralogía del anillo a través de la obra de Wagner a través del Parsifal lo que se plantea en que solo son en las circunstancias externas desfavorables que aparece el héroe y en el héroe es donde se realiza el destino humano un destino humano que inevitablemente pasa por todo un proceso de acierto e error de grandeza y de bajeza hasta una plenitud final que entiendo hemos visto por un lado en la ópera del Sifrido hemos visto en el viaje de Wotan a la figura de Odin y que vemos evidentemente como señalabas en el epílogo el Parsifal ¿consideras que esa sería a lo mejor la enseñanza última de Wagner para los tiempos que corren? Sí yo diría que al final lo que plantea Wagner o lo que plantearía la tradición que él se hizo voz se hizo bate de lo que es una sabiduría que está en nuestro inconsciente personal en nuestro inconsciente colectivo en nuestro inconsciente cósmico es que si hacemos esa lectura izquierda derecha es que cada vez que el mundo va peor es donde se da más oportunidad para que el hombre se forje su propia espada y con su propia espada forje su espíritu y ante las circunstancias que puedan venir él siempre pueda dar respuesta él siempre esté por encima de esos argumentos y de esos arquetipos y llegue a manifestar su propia realidad un poco haciendo así haciendo un salto voy a hacer un salto rápido es lo que al final plantearía filosóficamente la escuela cínica de diógenes que se servía de esa máxima que era homo yosisteo sí semejante al dios ¿por qué? porque sólo las bestias y los dioses pueden ser libres unos por inconsciencia y otros por consciencia los hombres al final son reglas son circunstancias son lo que podríamos llamar su época pero si tú al final dentro de ti despiertas y descubres todo lo que portas de toda tu historia no ya tu historia propia individual sino la historia de tu propio linaje de tu propia estirpe vas a darte cuenta de que probablemente lo máximo para dar lo máximo dentro para dar el diamante pasar de un carbón a un diamante dentro de ti tiene que ser frente a un mundo en el mejor en donde no te tienes que dar tanta apuesta de sentido retirar una apuesta de sentido hacia un mundo que te da unas circunstancias para descubrir tu propio kairos tu propio momento carismático en donde te descubres te cercas a ti mismo y a partir de ese cerco que te haces a ti mismo a partir de ese amurañamiento que te haces a ti mismo vas a la conquista de lo más sublime y de lo que te da un despertar a lo que está por encima de nosotros de este plano no es que esté por encima de nosotros sino que estalla pero nosotros no lo podemos ver vaya entonces la mayor decadencia y oscurecimiento del mundo es la paradoja mayor posibilidad para la luz interior sí bueno pues me quedo entonces con eso tío muchas gracias tío por venir fuerza y amor fuerza y amor gracias 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 por ver el video.